Música Con Incalib las escaleras ya no son un problema, disfrute de mayor calidad de vida en su hogar Gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea Incalib, recuerden, con Incalib Elevación las escaleras ya no son un problema La mujer más bella en nuestro país es de aquí, precisamente, es Navarra, es natural de hoy Tiene 21 años, tiene dos hermanos, estudia AD en la Universidad Pública de Navarra Habla euskera, inglés y algo de chino, le gusta el deporte y está muy interesada en el voluntariado y en los temas sociales Hablamos de Miss World Spain, hablamos con Amaya Izar ¿Qué tal Amaya? Bienvenida, buenas noches Hola, muchas gracias Amaya, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros De hecho, suelo seguir bastante vuestro programa Y se me hace muy raro estar aquí, pero la verdad es que es estar como en casa Muchísimas gracias Amaya, nos encanta que nos acompañes y nos encanta también que una chica de aquí, de nuestra comunidad Haya sido capaz de superar a todas las mujeres, las 52 aspirantes a este título Podríamos asemejarlo un poquito al de Miss España, ¿no? Sí, sí, bueno, yo fui con intenciones de ganar, yo me preparé A pesar de que en Navarra no tenemos delegación, estuve preparándome con la agencia First Models de San Sebastián Ellos me guiaron, me dieron consejos, me ayudaron Y bueno, a pesar de eso, cuando llegué allá me encontré con 51 chicas maravillosas, preparadísimas con sus delegaciones Y yo dije, Amaya, bueno, pues disfruta porque no creo, yo no pensaba en ganar O sea que ha sido un sueño, ¿no? Sí ¿Todavía no te lo crees? No, no me lo creo, no, la verdad es que estoy muy agradecida a toda esa gente que me está apoyando por las redes sociales No esperaba esta respuesta La verdad es que muchos medios de comunicación están interesados en entrevistarme y la verdad es que para mí es, vamos, es lo más Y nada, aprovechar este momento a trabajar, a prepararme para representar a España en el internacional Y nada, quiero dar lo mejor de mí A disfrutarlo, ¿no? 8 de diciembre en China Sí Ahí te vas a ver En la ciudad de Sanya Sí, la concentración dura un mes, un mes entero Donde haremos varias pruebas Donde nos verán en todas nuestras situaciones Nos verán maquilladas y maquillar en las pruebas de baile, en los deportes, en las entrevistas Hay que hablar en inglés Por eso, aunque tengo un nivel de inglés alto, me gustaría estos dos meses trabajarlo mucho más Porque al final, cuando quieres dar un mensaje a las personas y quieres que todo el mundo te entienda, tienes que tener un nivel altísimo Así es, bueno, y lo que más nos sorprende es que hablas bastante chino Sí, 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 cuando tenía 16 años viajé al Taiwán, es una isla que está al lado de China porque mi hermano mayor lleva nueve años trabajando allá Y mis padres me dijeron que era muy importante para mí poder viajar, conocer otras culturas, abrirme al mundo y estudiar idiomas Así que me apunté a clase de chino Y aquí estoy Bueno, ¿podrías hacer así un ensayo para nosotros? Por ejemplo, ¿qué tal, cómo estáis? Ni ja o más Bueno, pues ya tenemos un apunte ahí, ¿no? Bueno, y tenemos más apuntes que nos llevan a diferentes lugares de Navarra En ese vídeo que grabaste y presentaste también en el certamen, ¿no? Que, bueno, la verdad es un vídeo precioso, en las Bardenas Reales, en Roncesvalles, en Pamplona Apostaste muchísimo por esa imagen Sí, yo creo que Navarra muchas veces es un sitio desconocido Muchas veces nos conocen solo por nuestras fiestas, que son los San Fermines Y yo creo que es un sitio precioso, que podría tener muchísimo más turismo Y he querido promover esa idea de recorrer Navarra de norte a sur y mostrar sus mejores paisajes Oye, ¿cómo es ese certamen, no? ¿Cómo son las preguntas que os formulan? Bueno, hemos visto a veces que se hacen preguntas poco atrevidas o poco convenientes O un poco para cazaros, ¿no? En algún renuncio ¿A ti qué te preguntaron? A mí me preguntaron si estaba a favor o en contra de que hayan suprimido la prueba en traje de baño En el certamen nacional, ya que en el certamen internacional llevan ya varios años sin hacerlo Y bueno, yo dije que para mí, a una mujer no le hace falta salir en traje de baño para demostrar que vale Para demostrar que es bella Y de hecho yo dije también que creo en el lema de Miss Mundo Que es belleza con un propósito ¿Belleza con qué propósito? Con el propósito de dar voz a todos esos problemas sociales Que a veces no nos damos cuenta, pero están ahí Tú de pequeña querías ser médico y querías ayudar a los demás Has partido por otro camino, ¿no? La dirección de empresas, pero con el objetivo de formar o fundar una ONG Sí, sí, yo desde pequeña quise ser médico De hecho estudié bachiller de ciencias de la salud Hice la prueba para entrar en medicina Pero a última hora tuve una conversación con mi hermano mayor Donde me dijo, ¿estás segura? Creo que tu perfil es más de una persona sociable Creo que siendo empresaria podrías viajar y podrías ayudar a muchas personas también Y fue por esa charla que me dio mi hermano por lo que elegí mi carrera Hablas de muchas entrevistas y la comunicación y la televisión también te atraen Sí, sí, desde pequeña veía en la tele y me imaginaba yo dentro de ella Creo que en un futuro podría apostar por la televisión Pero también creo que ahora me debería centrar en el certamen internacional Y soltarme delante de las cámaras, porque esto para mí es nuevo La comunicación te resulta difícil, los nervios hay que vencerlos ¿En qué crees que tienes que trabajar más? ¿En la parte física, hacer más deporte, practicar yoga, bailar como haces? Porque eres bailarina O quizá trabajar en otras habilidades, otras destrezas Que no las tienes tan trabajadas Sí, yo creo que debería trabajar más en mi parte emocional Controlar los nervios, como bien has dicho No venirme nunca abajo, porque en las competiciones es muy importante tener una mente positiva Siempre estar pensando en que lo estás haciendo bien Aprender sobre todo los errores Y yo creo que con el equipo que tenemos en Miss Mundo de España Me van a ayudar a conseguir ese objetivo Hablemos un poco de la normalización también dentro del certamen Miss World Recordamos que recientemente uno de estos certámenes de belleza Fue ganado por una mujer transexual Lo veis con absoluta normalidad en ese entorno Marcado sobre todo por la belleza también, sin duda alguna Por vuestras cualidades de otro tipo ¿Pero lo veis normal? La verdad es que esta pregunta me gusta mucho Porque la chica que ganó, Ángela Ponce, es amiga mía Yo la primera vez que concurse en Miss Mundo de España Tenía 18 años y concurse con ella Tuve la oportunidad de conocerla Me di cuenta que era una persona luchadora Y creo sinceramente que merecía ganar este certamen y representar a este problema Que desgraciadamente hoy en día sufren estas personas Así es, situación difícil, ¿no? En la vida que hay que normalizar Me contabas antes en maquillaje, que ya te han preguntado en muchos medios La pregunta del millón ¿Qué si tienes novio? ¿Qué si no tienes novio? Sí, bueno, a la gente, no sé, le interesa ese tema Yo creo que me pueden preguntar muchísimas más cosas interesantes Pero bueno, al final es a lo que nos exponemos Y a mí no me importa contestar a ese tipo de cosas Para eso estoy ¿Nos lo vas a decir o no? Sí, bueno, no tengo novio Tampoco nos importaba en especial Pero es verdad que seguro que te lo preguntan por la calle Estamos absolutamente convencidas ¿A qué personaje admiras realmente, Amaya? Yo admiro a una chica de mi edad Una chica pakistaní que se llama Malala Que ella solo luchaba por poder ir a estudiar Y sufrió un atentado contra su persona Sufrió dos tiros en la cabeza Y se recuperó de ello Y ahora mismo es premio Nobel Y lucha por la libertad de las mujeres de su pueblo Pues nos quedamos con eso, por supuesto En tu pueblo, en Ahoiz ¿Qué te dicen? Te paran por la calle Es el año de las Amayas Tenemos a Amaya Romero Triunfando en el mundo de la música Amaya Izar en el mundo de la belleza Y los agoiscos, orgullosos, ¿no? Los agoiscos, mira Quiero decir, llegué ayer a la noche No pude ver a nadie Hoy a la mañana he estado Así que me han dado la enhorabuena Todos contentísimos Y yo creo que esta respuesta es muy positiva Porque al final me conocen desde muy pequeña Y han visto mi proceso Mi proceso en el mundo de la moda Y estaban, que no se lo creen Pero estaban muy orgullosos Y a mí eso me alegra muchísimo ¿Cómo querías o querías y quieres ahora, no? Abrir tu ámbito o mercado profesional En el mundo de la moda Quizá te gustaría ser modelo de pasarela De fotografía Ya nos has dicho que la televisión te atrae Pero bueno, ¿dónde miras? ¿Qué te gustaría más? Pues la verdad es que ese mundo es complicado Porque es muy a corto plazo Yo creo que ahora mismo estoy donde estoy Y bueno, representando a mi país Podría aprovechar para hacer pases de desfiles Fotografías Yo creo que es el momento Si una chica joven puede aprovecharlo Pero sí que es verdad que a largo plazo Yo me decanto por la ONG Quiero formarla, quiero viajar Quiero conocer personas Y sobre todo quiero ayudar Ayudar a las personas más necesitadas Sí Que no han tenido la suerte que tenemos nosotras Exactamente Amaya Izar, muchísimas gracias por acompañarnos Ha sido un placer conocerte Te deseamos mucha suerte Y has venido además con esa banda Miss World Spain Que es la auténtica La que te colocaron Hace unos cuantos días En Rota Llevar esa banda pesa, ¿no? Sí, sí pesa Yo creo que es una gran responsabilidad Que la voy a asumir con seriedad La voy a asumir con madurez Y sobre todo con muchísima, muchísima ilusión Pues nos quedamos con esa ilusión Y te deseamos mucha suerte Ojalá ganes Muchas gracias Amaya Sería increíble, ¿verdad? Sería un sueño ya... Triplicado Sí Gracias Amaya, hasta pronto Nosotros nos vamos ya Pero lo vamos a hacer en el sur de Navarra Vamos a hablarles de la transhumancia De cómo muchos pastores llevan el ganado Desde los Pirineos hasta la Bardena Se lo contamos en el siguiente reportaje Navarra estaba comunicada por las cañadas reales Los pastores no se perdían por ellas Estaban acostumbrados a pasar los veranos en los Pirineos Y los inviernos en la Bardena Aquellos viajes duraban días e incluso semanas Y aquí, en este extenso territorio Llegaban a concentrarse 300.000 ovejas La mayoría de los valles de Roncal y Salazar Cuando el verano llega a su fin Se celebra en término de Carcastillo Un acto que emociona Un disparo anuncia el paso del ganado A las Bardenas Reales Su protagonista, Francisco Clemente Bardenero Mayor Y al que también se le ha otorgado este honor Por su labor y por ser una persona muy querida Bardenero Mayor, luego el disparo Pues va a ser todo para mí ¿Se ha emocionado? Mucho ¿Qué significa para usted estar hoy aquí? Pues un orgullo muy grande Es el mejor regalo que me podían hacer Tampoco podía ocultar su emoción Su compañero de entidad y amigo Que es el alma Es el alma de todo esto Entonces es especial A lo lejos ya se divisa El primer ganado procedente de Ocha Gavía Y es precisamente la ganadería El principal aprovechamiento bardenero Durante siglos Por supuesto hay una cuestión que es muy importante Y además viene perdurando en el tiempo Lo que es la tradición de la transhumancia Con la relación en los pueblos congozantes Pues hay muchas familias Que se han unido a través precisamente de la transhumancia Pues gente de Roncal, de Salazar Hay mucho aquí en la Ribera Mucha gente que se han casado Y los hijos Entonces esta tradición se tiene que mantener Hoy ya son pocos Pero todavía hay pastores Que siguen cumpliendo con la tradición Que mantienen vivos estos usos y costumbres El Valle de Salazar Yo soy 10 caros Pero el amo es de Ocha Gavía Desde que me jubilé en el 2011 Pues he bajado todas Subí todas las cañadas Tenía esa ilusión Mi padre fue bardenero Le oía de joven Pues escuchar y hablar Cuando la bardena Pues era toda una miseria Y dije bueno pues ese reto Pues lo quiero hacerlo Y me admitió el pastor Creo que le hago una función bastante buena Y por eso repito todos los años Quedamos ya pocos Y cada vez menos Ya no va a quedar nadie ¿Por qué decides seguir viniendo a Bardenas? ¿Qué significa para ti? Pues bueno Es mi trabajo y ya está Pues desde los 14 o 16 años Pues tengo 49 Pues saca cuentas Y a mí me tocó Venir aún sin coche Me tocó O sea Con burro Aún no llevamos el coche Pues fíjate que diferencia Ahora con el coche La transhumancia ha unido Familias del Pirineo Con la Ribera Y recordar su historia Y mantener la tradición Es uno de los objetivos De la comunidad de Bardenas Un día importante Emotivo Y a la vez bonito además Lo que estamos viendo Es que se está perdiendo Por un relevo generacional Que O por la propia vida Estamos viendo que se está perdiendo Y lo que hemos decidido Es apoyar De una manera determinada No solamente con el hecho De estar hoy aquí Sino con unas charlas informativas Como hicimos El viernes en la comunidad de Bardenas Y con el acercamiento De nuestros escolares A la propia comunidad Enseñándoles lo que era La transhumancia Lo que significa para la comunidad De Bardenas de Transhumancia Y con charlas sobre etnografía Y una muy curiosa Ayer en Carcastillo Sobre el papel de la mujer En todos estos actos Claro Ahora no le ponemos cara Pero hay que ver Que hace 40 años Las mujeres se quedaban Siete meses En los valles pirineicos Solas Cuando sus maridos Se bajaban aquí Por lo tanto yo creo Que es un hecho Más que consolidado Y que esperemos que vaya a más Por lo menos en la parte Que a la comunidad nos corresponde De organizar todo este tipo de actos Por otra parte A nosotros Pues la mezclanza De sangre Como decían ayer Los mocetones del norte Cuando bajaban Bueno parece ser Que tenían cierto éxito Entre las riberas Detectamos que necesita Ese apoyo institucional En la parte de etnografía Sobre todo Pero en la parte física Del campo Pues decir que aquí Tenéis agua corriente Hoy O sea El que la comunidad Haya invertido Tres millones de euros En poner En cada distrito Una toma de agua corriente De yesa Que las ovejas Beben mejor agua Que nosotros en la ribera Pues yo creo Que es un hecho significativo Y en el acto Una pareja invitada Ellos tardan casi un mes En recorrer los caminos Entre el sistema ibérico Y Andalucía Con tu marido Andrés Haces la transhumancia Que dura 28 días Y dormís en tiendas de campaña Pues es nuestra forma de vivir Y nuestra forma de ganarnos El chusco cada día El pan O sea Tenemos que trabajar Reivindicar Y promover Nuestra ganadería extensiva Nuestro cordero Que tenga el valor Que se merece A mí me ha llenado mucho Pues ves que la gente Está volcada El ayuntamiento Hay colaboración voluntaria Por todos sitios Cosas que nosotros No tenemos en nuestra comunidad Es cuestión de fiesta Es cuestión de que Toda la gente Que viene aquí Reconoce El trabajo De que están haciendo Los transhumantes Por lo menos Que reconozcan El trabajo medioambiental Y cosas que hacen Los transhumantes Aquí lo tienen reconocido Hoy han entrado 6.000 ovejas Pero en los próximos días Irán llegando más ganaderos Poder charlar con ellos Y disfrutar de este territorio Es un lujo Que hay que aprovechar El ganado como protagonista De la transhumancia Que se revive año tras año Aquí en nuestra comunidad Fora Nosotros llegamos ya Al final del programa Pero fíjense ustedes Qué envidia sentimos Sana De nuestros mayores Que se van de vacaciones Con el Imserso Hoy hemos charlado Con muchos de ellos Y nos han contado Sus preferencias Vacacionales En este programa Desde luego Consolidado En nuestro país Es nuestro reportaje De la semana Trujal mendía de Arróniz Desde 1992 Aceite procedente Íntegramente De olivos de Navarra El trujal Más representativo De la comunidad foral La tradición En aceite de oliva virgen En Navarra Tiene un nombre Trujal mendía El auténtico sabor De nuestra tierra Y sí Es lo más buscado Sol y playa Y ambiente Por eso el destino estrella Vuelve a ser venidor Yo voy al valle De los desocupados ¿Sabe usted dónde está? Venidor A venidor A venidor Que ahí hay mucha marcha Para la gente de Carroza Como nosotros Es el mejor de todos ¿Por qué? Pues porque sí Porque somos todos De la misma edad Más o menos Y te encuentras En tu ambiente Venidor Venidor es el turismo Es el destino estrella Y aquí en el norte Se pide mucho Andalucía Esta semana Se ha abierto en Navarra El plazo para hacerse Con alguna de las plazas De los viajes del Imserso Y en las agencias de viaje Se nota Pues cada uno Tiene que venir Con la carta correspondiente Que ha recibido del ministerio En el que le pone O el 17 O el 18 Unos tienen islas Otros tienen península Y otros tienen El turismo de interior Y tiene que venir Cada uno Con su carta Y este día Solo pueden decidir Elegir lo que tienen En esa carta Y ya a partir Del día siguiente Del día 19 Optar por cualquier otro destino El programa oferta Para la temporada 2018-2019 Cerca de un millón De plazas Y hay para todos Los gustos Desde playa En nuestras costas E islas Hasta turismo de interior Y visitas culturales Pues hemos recorrido Varios sitios ¿Verdad? Matalas, Cañas Andalucía Canarias En el sur En el norte Que piense Donde hemos ido A Menorca El año pasado Era en una época Un poquito No te podías Abrochar de playa Una pena Pero bueno Pues a Málaga Benalmádena Bueno Nosotros hemos pedido Andalucía Y la verdad Que quedaba Nada Torremolinos Fuengirola De esta forma Los jubilados Y pensionistas Pueden disfrutar A precios reducidos De estancias vacacionales Estando allí Estando de fiesta Pues entonces Decía Felipe González Que los ayunos Cogen mal No le duele nada ¿Sabes? Bailando y todo No gastan medicina Y dice Hay que darle salida Cada año lo hacemos ¿No? Una vez en invierno Pues aprovechamos Lo que nos ofrecen Es lo único barato Que hay en este En este país Y nos controlan muy bien Las mejores vacaciones Nos cogen en casa Y nos dejan en casica Muchas personas Van de viaje Por lo que En fin Por lo barato Que les sale Porque de lo contrario No podrían ir A ninguna parte Y la verdad Es que nos beneficiamos Todos Es que es una forma De salir de casa Porque hay mucha gente Que realmente No ha salido Más allá De Tafalla Y además Sirven para incorporar A las personas mayores A las corrientes turísticas Y ayudan a mantener El empleo Del sector turístico Durante todo el año Trujal Mendía De Arróniz Desde 1992 Aceite procedente Íntegramente De Olivos de Navarra El Trujal Más representativo De la comunidad foral La tradición En aceite de oliva Virgen en Navarra Tiene un nombre Trujal Mendía El auténtico sabor De nuestra tierra Bueno pues Disfruten de esas Merecidas Seguro vacaciones En diferentes puntos De nuestro país Pásenlo muy bien Nosotros hemos disfrutado Del programa de hoy Espero que ustedes También nos vamos ya Y ahora lo hacemos Con una frase Que hemos seleccionado Como rúbrica Para la muga De este martes 18 de septiembre Gracias por su confianza Y volveremos mañana Ya saben A la misma hora Y mañana miércoles Con debate parlamentario Temas de máxima actualidad Gracias por su confianza Adiós ¡Gracias! 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 Adiós